Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Clash Royale. Y aquí continuamos, como veis ya somos nivel 4 y estamos en arena 2. Y bueno, vamos a abrir algún cofrecito que tenemos por aquí. Bueno, no nos ha dado mucho, vamos a desbloquear este que... A coger 100 de orillo, perfecto. El mazo, bueno, nos ha tocado alguna carta nueva, pero bueno. Ahora jugamos con este mazo, a ver qué tal se nos da. Así que vamos a comenzar las batallas. Deseadme suerte y venga, vamos a ello. Vamos a desearle buena suerte, como siempre. Y vamos a sacar a la Valkiria. Por aquí atrás, para que nos dé tiempo a reponer. Vamos a sacar unos lanceros con hacha. Y mientras que el peca... A ver si es capaz de matarlo. Pues no, no ha sido capaz. Nos van a dar pa'l pelo. Bueno, algo hemos hecho. Nos tira aquí un globo aero estático. Bueno, ha hecho algo la Valkiria. Ha dejado Tocadete. Bueno, vamos a sacar al Príncipe de las Galletas. Bueno, le vamos a tirar la Torre de Princesas. Vamos a sacar también a Mini P.E.K.K.A. Y con un poco de suerte le vamos a tirar ya que sí que sí su torre. Ahí está. Bueno, pues hemos conseguido la victoria. Hemos remontado cuando nos ha tirado la Torre de Princesas. Pero bueno, parece ser que hemos podido remontar. Y ale. Tenemos Cofre de Oro que podemos desbloquear. Y vamos a ver si tenemos suerte en la siguiente batalla. Vamos a ello. Como siempre, desearle buena suerte a nuestro contrincante. Vamos a sacar un par de duendes con lanza. Para que vaya protegiendo la zona a la Valkiria. Para que se cargue a la gente de un plumazo. Que se van a cargar ahora mismo. Bueno. Ahí está la mosquetera. Atacando a todo lo que se menea. Vamos a lanzar una bola de fuego. Intentar destruir su choza de duendes. Ahí está. O de duendes con lanza, básicamente. Nos saca un mini P.E.K.K.A. Así que vamos a sacar ahí a nuestra amiga Valkiria. Bueno, pues la ha cargado la Torre y los duendes. A tomar por saco. Vamos a sacar a nuestra amiga Mosquetera. Mosquetera. Perdón. Bueno. Y a ver si podemos sacar algo con chicha. Bueno, pues nos saca él algo con chicha. Así que vamos a sacar a nuestro amigo el Príncipe. Para que defienda nuestra Torre. Ahí está. Perfecto. Vamos a sacar al dragón. Al bebé dragón. Ahí está. Y con un pelín de suerte vamos a tirarle su primera torre. Torre de princesas. Bueno. Vamos a sacar al P.E.K.K.A. Al mini P.E.K.A. P.E.K.A. Vamos a lanzar unas flechitas. Bueno. Pues nada. A tiempo. Porque nos lo hemos cepillado. Y otra victoria más. Con tres coronas. Perfecto. Bueno. Pues vamos a echar otra partidita. A ver qué tal se nos da. A ver si sigue la racha. Venga. Vamos a ello. Como siempre. Desearle buena suerte a nuestro contrincante. ¿Y qué sacamos primero? Bueno. Vamos a sacar al mini P.E.K.A. Por aquí. Al dragón Z por atrás. Para que defienda a la Torre. Y vamos a sacar al príncipe de B.E.K.E.K.L.E.R. A ver. Uf. No ha aguantado. A ver si ha... Bueno. Al menos ha aguantado el impulso. Nos lo ha jugado bien. Ahí con la bola. Matándonos a todos nuestros compis. Y dejando al príncipe solo y muy tocado. Bueno. Vamos a sacar aquí a nuestra amiga la mosquetera. Vamos a ir esperando a que suba un poco el elixir. Y vamos a sacar aquí la Valkiria. Los duendes con danza. Ahí está. Que se vayan cargando... ...un poquito de todo. Vamos a sacar al bebé dragón. Bueno. Pues mala suerte. Nos ha sacado... ...mini P.E.K.K.A. Vamos a sacar nosotros también al mini P.E.K.A. Y bueno. A ver. Nos tira ahí... ...un... ...bolardo. Pero nada que... ...no pueda evitar que el mini P.E.K.A. Acabe con... ...la torre de princesa. Vamos a sacar por el otro lado también. Para que lo tenga complicado. Para defender. Ahí está. Perfecto. Bueno. Nos lo van a... ...a cargar con... ...todos los esqueletos. Vamos a sacar a la Valkyria por aquí. A que ayude a la torre. Vamos a sacar a nuestro amigo el bebé dragón. Nos ha sacado al mini P.E.K.K.A. Así que vamos a intentar... Ahí está. Vamos a sacar la mosquetera. Otra torre que cae. Vamos a sacar al mini P.E.K.K.A. Más o menos por aquí. Perfecto. Vamos a tirar unas flechitas. Ahí está. Perfecto. Vamos a sacar al príncipe. Para que dé un poco de caña. Bueno. Nos ha tirado una torre. Ahí con los duendes. Pero poco le va a quedar. Ya asume la derrota. Y bueno. Pues otra victoria más. Tercera del día. Bueno. Pues está bastante bien. Hemos tenido tres victorias. Y nada. Vamos a dejarlo por aquí. Con estas tres victorias. De tres coronas. Tres grandes victorias. Y nada. Como siempre. Muchas gracias por verme. Y hasta un próximo capítulo. ¡Gracias por ver el video!